¡Hola, hola! Aquí Pedro y Joe, bienvenidos al canal. Desde que me puse este pack de texturas, algunos de vosotros me habéis preguntado cuál es su nombre y cómo se instalan estos packs de recursos en Minecraft. Así que en este vídeo voy a contar, para aquel que no lo sepa, cómo se utilizan estos packs de recursos y dónde podemos conseguirlos. Como veis, ahora mismo estamos en el Skyblock de Hypixel y para esta modalidad de juego existen algunos packs de texturas específicos que nos facilitan identificar armas y armaduras más fácilmente porque le ponen una textura específica, por ejemplo aquí vemos a la Aspect of the Dragons o a otras espadas como la Leaping, etc. En primer lugar os muestro qué pack de texturas es el que estoy utilizando yo. El que tengo ahora mismo se llama Hypixel Skyblock Pack by Imperial y NovoTab. Este pack de texturas está muy bien porque personaliza muchísimos ítems del Skyblock, por ejemplo las espadas, aspectos de dragons, golem, leaping, cañas de pescar, hacha de la jungla, arcos, etc. Y además también personaliza muchas de las armaduras, por ejemplo esta que llevo puesta la armadura de dragón inestable. Aquí podemos ver como para cada armadura de dragón tiene un color diferente facilitando muchísimo que las podamos distinguir unas de otras. Y también para otras armaduras como podemos ver aquí la Miner Outfit, la armadura de magma, etc. Recientemente también he estado probando este otro pack de texturas, el Full Sky, que como podemos ver también tiene unas texturas muy bonitas. Por ejemplo mirad la del arco Runance o la Aspect of the End. Como veis este pack está muy bien pero le faltan algunas cosas, por ejemplo las armaduras de dragón. Como podéis ver en este pack la armadura de dragón se ve normal y corriente. Aunque sí que hay otras que están personalizadas y están realmente bien, como por ejemplo esta, la Miner Outfit, la armadura de magma, etc. Además de estos dos existen muchos otros packs de texturas. En la descripción del vídeo os voy a dejar el enlace a un hilo del foro de Hypixel donde vais a poder encontrar una lista con varios texture pack. Para que podáis mirarlos vosotros mismos y elegir cuál es el que más os gusta. Aunque ya digo, creo que el más utilizado es este que tengo ahora mismo, el de Imperial Innovotab. Y bien, ahora os preguntaréis, ¿qué tengo que hacer para instalarme el pack de texturas? Pues es muy sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es, una vez que hemos elegido qué pack de texturas queremos, tenemos que descargar dicho pack. Ya sabéis, sed cuidadosos con las descargas por internet y todo eso. Mirad bien de dónde descargáis las cositas. Y bueno, una vez que hayamos descargado el texture pack que queremos, lo que tendremos es un archivo .zip en nuestro ordenador. Bien, ese archivo no lo tenéis que descomprimir. Dejadlo así en su formato zip. A continuación, lo que vamos a hacer es ir aquí al menú Opciones, Pack de Recursos y tenemos que abrir la carpeta de Pack de Recursos de este perfil en el que estamos jugando. Para ello utilizamos este botón de aquí abajo que pone Open Resource Pack Folder o si lo tenéis en español, aparecerá en español. Y ahí es donde tendremos que copiar el archivo .zip que hemos descargado previamente. Una vez que hayamos copiado el archivo .zip a esa carpeta, nos aparecerá en esta lista de la izquierda de Pack de Recursos disponibles. Para empezar a usarlo, lo que tenemos que hacer es pasarlo a esta lista de la derecha donde pone Pack de Recursos seleccionados. Y ya está, con esto ya tendríamos seleccionado el Pack de Recursos que queremos. Os recuerdo que para usar estos Pack de Skyblock que personalizan ítems específicos de esta modalidad, necesitamos utilizar Optifine. El Optifine es necesario para que se sustituyan correctamente ítems específicos como por ejemplo esta espada Aspetote Dragon que internamente para el juego solo es una espada de diamante renombrada. Así que recordad que tenéis que tener descargado instalado el Optifine para vuestra versión de Minecraft. Sed cuidadosos también de donde descargáis Optifine, prestad atención que sea en la página oficial de Optifine. No lo descarguéis de ningún otro sitio. Y bien, con esta forma tan sencilla ya tendréis activo un Pack de Recursos que os permitirá, como veis, identificar mucho más fácilmente los ítems específicos de Skyblock de Hypixel. Espero que este vídeo os haya resultado de utilidad. No olvidéis darle like y suscribiros al canal si es que no lo estáis. Muchísimas gracias y os espero en mis siguientes vídeos y en los directos. ¡Chao, chao! ¡Gracias!